¡Suscríbete al canal! 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 Entró, devolvía en el área, dando una mano Villarreal. Eduardo Brock, pento al área. Rechaza Andrés Suárez, pelea Walter Rodríguez. El Moreira abierto por derecha, siempre está pendiente Benítez. Pelota para Amarilla. Hay un anticipo de Villarreal. Con esa posibilidad primero, después suelta para el lateral. Centro de Richard Cabrera. Y el despeje de Matías Villarreal. Ahí está la salida de Alborno, la recuperación de resistencia. Rápida de Falcón. Ahora el público que apura al arquero, como diciendo, hay que sacarla, hay que buscarla para arriba. Pero no la puede sostener Duqueño. Quiquiera de cabeza, va sacando Saracho. Corre Vera. Despejaba Mati Villarreal de cabeza. Y saca Vera. Pelota. Allá por los 90, este lugar era una... Establecer el 1 a 0 en partido de necesitados. Gana general de visitantes resistencia 1 a 0. Esta larga pero divertida travesía de resistencia, de libertad, cambio de frente. Largo y arriba de Matías Villarreal. Otra vez conectando con la presencia de Benítez y este para Villarreal. Villarreal. Villarreal y el cambio velado. Viene para Marcelo. Benítez. La recuperación de la Silva. El toque de Villarreal. El cambio para Villalba. Van el salto. Ganan del Duarte. Juega Richard Salinas. Pelea. Pisa, pota. Saco Villarreal. Resistencia 2 a Meliano 0. Villarreal abriendo juego sobre la derecha. Se va mostrando Ariel Benítez. Obvio resistencia. Villarreal. Aquí está la salida entonces para Resi. Recibiendo sombra. Descarga y toca nuevamente para Villarreal. Que mete el centro. Buscando a Pereira. Controla contra el pecho. Del segundo tiempo Hernán Rodrigo López. Freddy Irala. Sí, de pie y dando indicaciones. Quiere que su equipo esté bien parado en la cancha. Que respeten la figura. Zazú. Zazú ahora sentado. Pensativo. Mirando el desarrollo de los juegos. Por ahora no da indicaciones. Van a Tacuari en este partido clave. Viene Villarreal con el centro. Cambió para Núñez. Con la vuelta toda la carrera. Sí, recién miró al banco y le preguntaron que Sal está y levantó el pulgón. La recuperó Franco Costa. Soltó para adelante. Buen rebote en la defensa. Buena marca por la zona de Juan Ojeda. A buscar la salida. Con toda la legalidad. Turrito Colmán. Villarreal que captura. Jugando para Salinas. Que no puede avanzar porque chocaba con Martí Nici. El pase largo es para que vaya Benítez. Se arma. Muy bien aquí jugando. Y en acción. El tanque da Silva. Se perdió un penal. En el partido. La toca al medio. Tiene Matías Villarreal. Metió el pase para el medio. Entra una pura malta refrescante de calidad internacional. Le centra el marcador del partido con gol de Jorge Núñez. Resistencia gana por 1 a 0. Y está buena. Bajo el balde. Tocó. El tino Martínez jugando para Rodríguez. Ahora entrega para Villarreal. Pica y va. Pica y va. Hace la diagonal hacia afuera. El churrito y va atacando por la derecha Salinas. Atención. Amaga Salinas. Le pega. Hago. Duarte que defiende. Va sacando Rodríguez. Tocando resistencia ahora por el costado de derecha. Ataque de resistencia en esta ocasión. Todo empezó con el aguante. Como centro delantero del Chino Martínez. Linda bola de Villarreal para que vaya Salinas ahora. Villalba. Duarte. Tocó de primera Villarreal para Núñez. Y Núñez para Villalba. Guarda Diego Vireira. Al medio para que tenga Matías. Villarreal tocó para Colmán. Colmán abrió por izquierda. Descarga para Rodríguez. Va tocando con Villarreal. Más abierto está Alex Fernández. Pero prefiere adelantar ahora con sombra. No, es un equipo ordenado que entiende siempre la idea de Pedro. Esperar en tres cuartos de cancha. No generar mucho espacio en su terreno. Puedan aparecer. Y de nuevo Clementino ganando en las alturas. Sí. Como casi siempre. Casi siempre. Iba a decir ganó en toda la tarde. Quizás en alguna no prevaleció. Pero en la generalidad de los casos Clementino ganó en las alturas. Villarreal. Juan Vinicius. Qué buen relevo hizo. Sí. Porque ese central por derecha. E hizo la cobertura a espaldas. De adorno central por izquierda. Para cortar la proyección de Núñez. Que es el... Ya libertad se consolida en el marcado. El gol de Enzo. El gol de González. Pobrito. Enzo. Y la contra brinda con Quintana. Venía con Silva. No podía. Aparece otra vez la figura buena aquí de Villarreal. Hace la pausa resistencia. Villarreal. Pero mete demasiado freno. Había picado Lorenzo Medgarito. Por eso ni siquiera es una dividida. Le roba de forma limpia. Y puede encontrar su mejor versión porque creo que hace daño con espacios en el mano a mano. Larga va para Fleitas. Larga va para Fleitas. Villarreal. El contacto. Bien acción ahora. Manejando la pelota resistencia. Por el costado izquierdo soltó Villarreal. Está bueno. Hay un tiempo más que prudencial todavía para que... En su campo todavía toca para el medio. Allí la recibe. La gestiona. Matías Villarreal abrió por derecha. Por favor. Los suplentes de resistencia. Marino Barça Media. Quien fue la última... Bien abierto. Benítez Ojeda. Villarreal.